...va a venir Luis Corrónz Granel a darnos la charla de operación Oil Tanker. Viene de parte de Panda, que es uno de los patrocinadores que ha hecho posible este evento. Y gracias a ustedes por venir. ¿Empiezo? Muchas gracias a todos por estar aquí. Os voy a contar una historia de una investigación que estuvimos realizando el año pasado. Un ataque de malware dirigido a un sector concreto. Y bueno, antes de empezar esta investigación, yo de petróleo no sabía mucho. Así que tuve que hacer un poco de investigación. Y voy a empezar la charla dando una pequeña introducción. Porque yo siempre que pensaba de petróleo... Bueno, petróleo supongo que sabéis lo que es y para qué se utiliza, más o menos. Hasta ahí yo también llegaba. Pero siempre que pensaba en el petróleo, pues yo me acordaba de los países de Oriente Medio. Porque cuando era pequeño, pues eso, leías los cómics que leías y te imaginabas que todo el petróleo salía de ahí. Pero luego te pones a investigar y realmente, bueno, está todo mucho más repartido. Estos datos que os muestro aquí son de la Wikipedia. Y podéis ver el listado de países en orden por producción de petróleo. Y aunque sí que hay países de Oriente Medio, pues bueno, podéis ver que el primer productor mundial es Rusia. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, a Canadá. Y evidentemente muy de Oriente Medio estos países no son. Estos datos no son muy actualizados. De hecho, por ejemplo, la previsión para 2015 es que Estados Unidos se convierta en el primer productor de petróleo del mundo, gracias al fracking y demás. En cualquier caso, esta lista puede ser un poco engañosa. Porque aquí habla de producción. Pero si miramos a la lista de países exportadores de petróleo, cambia un poco. El primer exportador de petróleo del mundo es Arabia Saudí. Y aquí sí vemos más países de Oriente Medio, pero aún así vemos muchos que no lo son. Volvemos a ver a Rusia, vemos a Noruega, Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela. Y de todos estos países, yo solo me quiero fijar en uno, que es el que está relacionado un poco con esta investigación que realizamos, que es Nigeria. Nigeria, yo conocía Nigeria, del mundo de la seguridad informática, por los timos nigerianos. El típico mail que recibes de, oye, soy el antiguo ministro de finanzas, me he encontrado tu dirección de correo por ahí y tengo 15 millones de dólares que te quiero mandar. Y esto empezó desde que había correo electrónico, desde que empezó internet. Incluso existía, este tipo de timos existía antes y se realizaba por carta. Y yo es básicamente de lo que conocía de Nigeria y la seguridad informática. Pero como vamos a ver, hay otro tipo de timos un poco más evolucionados. En Nigeria hay una población que se llama Boni, que es muy conocida, seguro que todos la conocéis. Yo tampoco la conocía, pero en el mundo del petróleo sí es conocida. ¿Por qué? Porque hay un tipo de petróleo que se llama el Boni Light Crude Oil, que es un tipo de petróleo que es especial porque tiene muy bajo contenido en azufre, lo que hace que cause menos corrosión en el refinado. Y las refinerías americanas y europeas se pelean por tener ese tipo de petróleo, porque les sale mucho mejor. Cualquier tipo de negocio que hagas con gas o petróleo en Nigeria, lo tienes que hacer con la NNPC que tenéis aquí, la Nigerian National Petroleum Corporation. Tiene que aprobar todas las operaciones, por supuesto les tienes que pagar dinero, se llevan un porcentaje, etc. Y esta es la página web de la NNPC, una página web normal y corriente, así, bastante feucha. Y cuando la visité me llamó la atención, porque podéis ver aquí abajo a la izquierda, Scam Alert. Y si pinches ahí te lleva a una página donde te dice, bueno, los típicos timos nigerianos de los que estaba hablando, que además de hacerse pasar por el ministro o el presidente del Banco Central o lo que sea, se hacen pasar también por directivos de la NNPC que quieren sacar dinero, etc. Y ahí incluso te permite reportar si detectas algún fraude o algo que les puedas avisar y ellos te confirman si se trata de un fraude o es un email real. Este texto está sacado de esta misma página web que me hizo bastante gracia, porque bueno, te dicen que les puedes enviar un email a scammaster.npcgroup.com. Y dices, ¿por qué te hizo gracia? Bueno, por lo de Scam Master. Porque esto es como si te viene la Policía Nacional y te dice, oye, si detectáis algún robo o algo, tenemos esta dirección que es maestroladron.policía.es. Claro, si se llamara así, dices, ¿cómo que maestro ladrón? O sea, que eres el jefe de todos. Y aquí se llama Scam Master, o sea, que es el maestro de los scams. Pero no, son legítimos y realmente te avisan si algo está pasando. Y de todos los timos que hay, os voy a hablar de uno que es menos conocido y que está relacionado con el petróleo. Este no se manda por email de forma masiva a coger algún incauto, sino que va más dirigido a gente que esté interesada en comprar petróleo. Entonces, el timo consiste en lo siguiente. Ahí se busca algún comprador que esté interesado, les dices que tienes entre uno o dos millones de barriles de petróleo, de petróleo de Money Light Crude Oil, que es el petróleo más deseado, y que te los quieres quitar de encima. Lo quieres vender sin decirle nada a la NNPC, con lo cual ellos pueden ganar más dinero. A ti como comprador te puede salir más barato y un negocio fantástico para todos. Entonces, para hacer este tipo de transacción, te piden entre 50 o 100 mil dólares por adelantado. Para cerrar ya el trato y luego ya comprar y pagas el resto. Evidentemente, cualquiera que vaya a pagar 50 o 100 mil dólares por adelantado necesita prueba de que el producto existe. Entonces, el timador necesitará certificados de carga, de aduanas, etc. para poder comprobar que el petróleo realmente está ahí y existe y lo que va a comprar no se lo ha inventado. Estos certificados se pueden falsificar, evidentemente, aunque no es lo ideal. Cuando el comprador paga, evidentemente, no encuentra el petróleo porque no existe o si existía, él realmente no está hablando con el propietario de este petróleo. Y este es básicamente el timo sobre el que se basa un poco la investigación que hemos hecho. Hablando ya más en concreto, es bastante popular esto, parece ser, aunque ya os digo que no es muy conocido porque tienen hasta su propia página de Facebook donde se buscan compradores de este tipo de petróleo y se pueden ver mensajes en el muro de esta página de gente que dice oye, tengo un millón de barriles si queréis contactar conmigo a través de esta dirección hablamos y cerramos un acuerdo. Y vamos ya a la investigación en sí misma. Esto empezó en enero del año pasado, en enero de 2014. Esta es una empresa del Reino Unido, es cliente de Panda y recibieron un ataque en su red. No les llegaron a infectar pero estuvimos echando un vistazo al malware porque nos llamó bastante la atención. Resulta que se trataba de un malware que lo que hacía era robarte credenciales, usuarios y contraseñas que tenías y las mandaba a un servidor FTP externo. Conseguí acceso a este servidor y me encontré muchísima información allí. Más de 80.000 ficheros con credenciales de todo tipo robadas y que habían sido almacenadas allí. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que el malware que habíamos detectado no lo detectaba nadie cuando lo paramos y de hecho nosotros lo paramos pero no porque lo detectábamos, lo paramos por otras tecnologías proactivas que tenemos pero lo que es el malware de que sí, este ya lo ha visto alguna compañía de seguridad y lo ha detectado y ha añadido esta detección, no lo detectaba nadie. Y alguna de las infecciones llevaba más de seis meses. Y eso sí que llamó mucho mi atención porque es raro, o sea, podemos ser a veces lentos que se nos escape algún elemento de malware pero durante tanto tiempo es muy raro. Entonces, investigando un poco más empecé a abrir ficheros de los que había en el FTP. Abro tres ficheros y cuál es mi sorpresa que me encuentro con credenciales de tres empresas diferentes a las que les habían comprometido y les habían robado estas credenciales. Las tres empresas pertenecían al mismo sector que casualmente era el mismo sector al que pertenecía nuestro cliente en el Reino Unido. Con lo cual ya, bueno, se levantaron ahí todas las alarmas. Esto sí que parece un ataque dirigido. Aún así, 80.000 ficheros con credenciales robadas es demasiado como para un ataque dirigido. Entonces, bueno, ya ahí tuve que indagar un poco más y resulta que había, por cómo funcionaba el malware, que os lo comentaré un poco más adelante, había muchísimos ficheros que estaban repetidos, que eran idénticos unos a otros. eliminé todos los ficheros idénticos, me quedé con 860 ficheros diferentes y ya lo que me quedó hacer es ir uno por uno por todos los 860 ficheros para ver a qué empresas habían sido afectadas por esto. Y el número de empresas era mucho más bajo que el número de ficheros. Y os voy a mostrar ahora capturas web de varias de estas empresas, eran menos de 20, empresas de todo el mundo, principalmente europeas, había una española, había alemanas, pero también había alguna china, de Singapur, de Malasia, un poco repartido. Como veis, todas las páginas web tienen algo en común, que es que les gusta poner imágenes de barcos muy grandes en su página. Y es porque evidentemente se dedican todas al tema de transporte marítimo de mercancías y de petróleo, etc. Y dices, bueno, ¿y para qué quieren entrar estos tíos? Entonces, bueno, una de las teorías que tenía cuando fui recogiendo toda la información era el timo del que os he hablado antes, al principio. ¿Por qué? Porque como os contaba, para poder engañar al comprador necesitas demostrarle que el petróleo existe. Y como os decía, puedes falsificar los certificados, pero si tú vas a pagar 50 o 100 mil dólares por adelantado, por mucho que te venga un tío y te enseñe los certificados, tú cogerás y lo comprobarás por alguna otra parte, fuera parte de la línea del que te lo está vendiendo. Entonces, una forma fantástica desde el punto de vista del criminal que está haciendo el timo es comprometer empresas que se dedican al transporte de este tipo de mercancías, robar estos certificados y utilizarlos en estos timos. De tal forma que tú al comprador le das certificados reales. Él lo va a verificar a través de otras líneas, va a ver que efectivamente existe ese petróleo que está cargado en no sé qué petrolero en no sé qué puerto o almacenado en cualquier otro lugar. Y es cierto. Entonces, ya el tío va a confiar, va a pagar el dinero y al final el timo resulta igual, se queda sin dinero y el petróleo, aunque esté ahí, no se lo va a poder llevar porque no se lo ha comprado a su legítimo dueño. ¿Cómo funcionaba el malware? Es muy curioso y nos llamó bastante la atención la forma que funcionaba. Estamos acostumbrados a ver troyanos todos los días. El año pasado detectamos más de 200.000 al día nuevos y, bueno, pues ves un poco de todo. Pero este era un poquito diferente. El ataque era muy sencillito, venía por correo electrónico y te viene con un adjunto comprimido. Lo que había dentro del comprimido es un fichero, un document.exe, con un icono de PDF. Con lo cual, el típico empleado, la secretaria que lo recibe, cualquiera, lo que va a hacer es doble clic y lo va a abrir. ¿Qué es lo que pasa cuando haces doble clic y lo abres? Se te abre un documento PDF en blanco con unos puntitos ahí arriba a la izquierda y dices, bueno, está dañado, se habrán equivocado, ya me lo volverán a enviar, lo que sea. ¿Qué es lo que realmente hace? Y aquí es donde se pone curioso. Y es una de las explicaciones por las que ningún antivirus lo estaba detectando, porque realmente la mayoría de las acciones que hacía no son maliciosas por sí mismas. Lo único que hacía este ejecutable era un autodescomprimible, te creaba una carpeta, te volcaba en esa carpeta seis ficheros, ejecutaba uno de ellos y se salía. El fichero que ejecutaba lo veis ahí, un script, un VBS. Este VBS lo único que hacía era ejecutar un fichero VAT que abre el PDF, que es lo que ve el usuario, y a continuación utiliza este ejecutable que estaba dentro de los que había descomprimido, dcp.exe. Este dcp.exe se trata de una herramienta gratuita que os podéis descargar cualquiera de internet, que lo único que hace es cifrar ficheros. Entonces, utiliza este programa porque estos dos últimos ficheros de la carpeta están cifrados. Descifra esos dos ficheros, el unzip.exe es el unzip.exe original del Winzip, del de toda la vida, no es malware de ningún tipo, y el otro simplemente es un fichero zip que contiene otros ficheros dentro. Por último, utiliza el unzip para descomprimir esto en una nueva carpeta, se sale y ejecuta este VBS. Como veis, todo lo que está haciendo no hay nada malicioso en sí mismo, nada, haría saltar ninguna alerta en el ordenador porque no se está haciendo nada raro. cualquier programa que instales o cualquier auto descomprimible que vayas a dejar en tu ordenador básicamente va a hacer lo mismo y no está utilizando ningún elemento de malware. Es más, utiliza programas que son conocidos y que sabemos que no son maliciosos en sí mismos. ¿Qué es lo siguiente que sucede? Y aquí se pone ya un poco más complejo. El VBS ejecuta un fichero VAT que está dentro de la carpeta. A su vez, este mete una entrada en el registro que lo único que hace es que cada vez que inicies el ordenador se ejecute otro fichero VAT. Como podréis ver el amor que tienen los tíos que han hecho esto por los ficheros VAT es increíble. Cabe la duda de si es que o no sabían programar o se les ocurrió hacer las cosas desde un punto de vista diferente. En cualquier caso, funcionó. Funcionó. Estamos acostumbrados a ver troyanos ejecutables complejos difíciles de detectar pero esto es algo completamente diferente que no estamos acostumbrados a ver. Además de meter la entrada en el registro veis que hay cuatro ficheros con extensión ABC esto hacía una copia de ellos y les ponía la copia a la extensión EXE y se traerá de estos cuatro ficheros. ¿Qué son estos cuatro ficheros? Bueno, el primero es una herramienta gratuita también se puede descargar de internet y básicamente lo que te hace es de cualquier cliente de correo que esté dentro de esta lista que tengas instalado en tu ordenador ejecutas esta herramienta y todos los usuarios y contraseñas que tengas guardados en los clientes de correo te los guarda en un fichero de texto. La siguiente herramienta es del mismo desarrollador también gratuita y hace lo mismo pero con los usuarios y contraseñas que tienes guardados en el navegador. Entonces, se ejecuta y si tienes cualquiera de estos navegadores que están aquí listados que están todos los que utilizamos hoy en día te guarda todos los usuarios y contraseñas de las páginas web en otro fichero de texto y finalmente utilizaba otra herramienta también gratuita que es igual que la anterior pero que solo sirve para Firefox. Entonces, con esto obtenía tres ficheritos de texto con todas las credenciales que había podido conseguir del ordenador y el último fichero ejecutable este se trata realmente de un programa que existe que no es malicioso que es Keep Running que básicamente en función de lo que esté configurado en un fichero in y que lleva ejecuta las órdenes que le digas cada X tiempo. En este caso cada 3.600 segundos cada hora lo que hacía era ejecutar o sorpresa un fichero VAT. Este fichero VAT ejecutaba un fichero VBS que a su vez ejecutaba otro fichero VAT. Además de esto utilizaba el comando atrib del sistema para ocultar las carpetas y los ficheros que se habían que ha creado desactiva el firewall de Windows renombra los ficheros de texto con las credenciales robadas con este formato pic guión bajo la fecha y la hora por esto pude saber cuánto tiempo llevaban algunas de las infecciones porque los ficheros tenían este formato en el FTP al que accedí y utiliza el comando FTP del sistema para subirlos a un FTP y básicamente esto es lo que hace. El VAT que ha creado en aquí la entrada que ha creado en el registro para ejecutar el VAT cada vez que arrancas el sistema lo que hace es ejecutar este Keep Running y no hace nada más. ¿Qué es lo que sucede cada hora? Pues cada hora va repitiendo lo mismo básicamente vuelve a hacer la copia por si alguien habría borrado sus ejecutables aunque no son maliciosos en sí mismo pero alguien se podría haber dado cuenta de esto que hace aquí lo borro vuelve a hacer la copia con la extensión ejecutable borra los ficheros que ya había que tenía de antes con las credenciales robadas vuelve a meter la entrada en el registro por si había sido eliminada ejecuta los ficheros renombra los ficheros de texto con las credenciales robadas y las sube al FTP y esto cada hora cada hora cada hora cada hora sin parar por eso había tantos miles de ficheros en el FTP y por eso muchos de ellos estaban repetidos porque si no había ninguna credencial salvada nueva el fichero de texto resultante era el mismo como veis es un ataque diferente y no utiliza malware en sí mismo o sea todas las acciones sumadas sí que son maliciosas evidentemente se está robando credenciales y las está enviando al exterior pero de una forma muy muy original y esto bueno estaba muy bien y dice ¿quién ha hecho esto? claro el problema de ser tan original y de no utilizar malware para esto es que por ejemplo como utiliza el comando FTP para subir todo lo robado significa que muy amablemente el delincuente me ha dejado el usuario y el password del FTP en ese fichero con lo cual ya que me han dejado las llaves pues bueno vamos a abrir la puerta y entrar o sea no hackee el servidor FTP sino que simplemente utilice las credenciales que tan amablemente el ciberdelincuente me había dejado y usaba un servicio de FTP gratuito y entré con sus credenciales y me encontré bueno esta es la página de la cuenta como veis con diferente información nombre apellido dirección de correo y demás y dije bueno voy a mirar seguramente toda esta información va a ser falsa pero nunca está de más el investigar un poco y ver si realmente se puede sacar algo más y bueno lo primero que fue es mirar el nombre y acá ni voy no había oído ese nombre en mi vida podía ser inventado o no utilicé una de las herramientas de investigación más potentes que tenemos hoy en día que se llama Google y ningún resultado vale pues se había inventado el nombre me lo esperaba más o menos entonces bueno seguí buscando el resto de información que había el país se llamaba USA y entonces lo busqué y en la Wikipedia venía es un país muy grande que está al otro lado del océano pero claro que exista el país no significa que el tío sea el país ahora ha podido inventar ha podido poner lo que sea había podido poner España o Nigeria o China o sea que tampoco nos decía mucho lo siguiente ciudad Ikeha ¿alguno ha oído hablar antes de Ikeha? yo tampoco no lo había oído en mi vida digo bueno se lo habrá inventado también y desde aquí que busco Ikeha y me aparece resulta que es un un barrio de la capital de Nigeria que se le conoce también como Computer Village porque tiene un un mercado de ordenadores muy grande como digo esta información puede ser inventada pero al ser una ciudad tan rara lo que me llega va a pensar es que o bien el tío es nigeriano o conoce lo suficientemente bien Nigeria como para saber el nombre de este barrio de la capital de Nigeria con lo cual bueno quizás simplemente es casualidad y la dirección de correo para registrarte necesitas dar una dirección de correo es la única parte de información que sabía que seguro que tiene que ser válida porque tú te vas a registrar te vas a crear la cuenta te mandarán un mail a esa cuenta con lo cual tienes que poder acceder y demás entonces evidentemente tiene que funcionar normalmente la vas a crear de tal forma vas a crear una nueva no vas a utilizar la cuenta de correo que tú utilizas y no tiene nada que ver contigo no vas a poner tu nombre y tu apellido y tal por lo menos no deberías no deberías porque resulta que venía estructurada como un nombre apellido el número 5 arroba gmail.com y digo se lo habrá inventado también sabes y busco y encuentro un resultado de una persona adivinad donde vivía en Ikeha Nigeria casualidad también empiezan a ser demasiadas casualidades y esta persona además tiene una empresa y esta es la página web de su empresa como veis se encarga un poco del mismo en el mismo tipo de sector aparentemente de transporte de mercancías y demás tiene su página de LinkedIn esta es la la foto de mi amigo en la foto no he sido en plan capullo a poner esta foto porque si es la que utiliza él en su perfil de Twitter que también tiene cuenta en Twitter y tiene cuenta en Facebook y digo estaría bien hacerse amigo de él en Facebook y hombre no creo que en Facebook se ponga a publicar oye he timado a otros dos pero bueno mirar y tratar de sacar algo de información la tenía bien configurada no había forma de poder ver nada de la información personal que él tenía a no ser que fueras amigo y entonces claro es una barrera casi infranqueable y hice pues bueno pues lo que más o menos cualquiera haría que es crearme un perfil de Facebook con una chica muy guapa me invento un nombre así que suene a nigeriano o sea no me lo inventé busqué nombres nigerianos y tal en Google y bueno pues esto podría colar y nada pues solicitud de amistad también me hice amigo de algún amigo suyo y tal no sé qué y bueno pues nada me tuve que sentar a esperar casi dos horas hasta que aceptó mi solicitud de amistad y entonces ya podía acceder a su a su perfil de Facebook que básicamente es esto tenía dos actualmente tenía dos dos perfiles de Facebook que eran idénticos lo único que cambiaba es que en este ponía que como que trabajaban Coca-Cola y en el otro era igual pero el trabajo venía la empresa de la que os he enseñado la página web que es de la que él es de la que él es dueño y básicamente no tengo la certeza de que este tío sea el que lo ha hecho pero todo apunta a que sí lo es evidentemente bueno nuestro trabajo en Panda es más proteger a los clientes o sea todo esto es un poco de más es la parte del trabajo más divertida lamentablemente es a la que menos tiempo podemos dedicar con 200.000 muestras de Malware al día os podéis imaginar pero bueno siempre que sacamos un ratito pues investigar este tipo de cosas está muy bien ¿y qué hice con todo esto? bueno lo que haría cualquier buen ciudadano que es coger ir a la policía entonces en este caso hablé con la Guardia Civil les pasé toda la información les pasé todos los datos daba la casualidad que una de las empresas afectadas era española entonces la Guardia Civil habló con esta empresa española les dio mi contacto también por si querían hablar conmigo no contactaron conmigo contacté yo con ellos por email un par de veces o tres nunca me contestaron seguí hablando con la Guardia Civil y me dijeron que es que no querían no querían denunciar entonces bueno ¿por qué no querían denunciar? si os fijáis realmente les han comprometido les han robado credenciales para hacer copias de certificados que ellos tienen pero en sí mismo a la empresa no le han hecho ningún daño y si esto en un momento dado sale en los medios o aparece que ha sido comprometida pues podría ser un problema para la imagen de la empresa con lo cual no quisieron denunciar lo siguiente que hizo la Guardia Civil fue pasar esta información a través de la Europol ya que teníamos países europeos que también estaban que tenían empresas que habían sido víctimas estaba Alemania estaba Bélgica estaba Italia por ejemplo y nada lo mismo ninguno ha querido denunciar empezamos a contactar a las empresas al menos para decirles oye que sepáis que habéis sido comprometidas que os han robado esta serie de credenciales cambiar las contraseñas analizar vuestro parque eliminar cualquier resto del malware etcétera pero ninguna quiso denunciar y si no hay denuncia la policía no investiga el único que te puede quedar para denunciar es al que le han timado que ha pagado 50 o 100 mil dólares por adelantado pero claro ese tío tampoco va a denunciar porque que va a ir a la policía nigeriana a decir oye mira que estaba intentando comprar ilegalmente petróleo en vuestro país y me han engañado de que estabas ¿qué? entonces claro tampoco tampoco denunciar con lo cual básicamente y es la triste conclusión de esta historia es que el tío sigue libre pudiendo hacer lo que quiera y de hecho esto lo descubrimos en enero de vez en cuando me sigo conectando a SFTP y veo como hay empresas que siguen infectadas y siguen enviando las credenciales fuera y básicamente esta es la la historia que quería compartir hoy con vosotros sé que el café ha empezado hace 5 minutos pero bueno si tenéis alguna pregunta podéis aprovechar ahora o si no me quedaré un ratito por aquí ¿sí? si yo una si yo me siento y estamos poniendo que el hombre es un poco asustado ¿no podría ser simplemente que esa esa dirección de correo haya sido de las primeras agujitas o comprometidas y que realmente ese Facebook corresponde a otra persona a este tío llegué porque es la dirección por el nombre que venía en el usuario de la dirección de correo que se ha usado para registrar el FTP donde se están enviando todos los datos robados si pero no te podrías si si robas la dirección de correo de alguien esa persona normalmente se quejará si es mucho más sencillo crear una nueva pero no solo es más sencillo es mejor o sea si yo fuera un ciberdelincuente y tuviera que hacer esto me creo una nueva no cojo una robada que el tío en un momento dado si se da cuenta que alguien le está entrando es una dirección de Gmail no sé si alguna vez no sé si habéis tenido algún problema de seguridad con Gmail de repente te puede llevar un aviso de que alguien ha intentado acceder a tu cuenta desde un ordenador o desde una localidad donde tú no sueles entrar si te cambia la contraseña y no puedes acceder dirás que te han hackeado y te irás a quejar a Google podría ser posible podría ser posible pero lo veo muy improbable también es muy raro que el tío haya utilizado su nombre podría haber sido su cuñado ¿sabes? dice me cabe súper mal mi cuñado voy a poner su nombre en esta dirección de correo que crea podría ser podría ser pero de hecho sospecho que esta es la persona que está detrás pero no lo puedo para eso haría falta una investigación lo único que hace falta ahí es que alguien denuncie que la policía pueda investigar la policía pueda hablar con el proveedor de FTP y ver desde qué direcciones IP se están conectando a ese FTP para bajarse las credenciales con eso podrías ligarlo muy fácilmente con este tío o si fuera otro con quien fuera detrás pero eso se queda completamente fuera de mi ámbito no porque no quiera hacerlo yo encantado pero si voy a donde la empresa esta que da el servicio de FTP y les digo oye quién se conecta desde qué dirección IP me dicen bueno dónde está la orden judicial y me parece bien que lo hagan vamos sí todo el proceso de detección ahora que ha sido muy manual que ha sido muy humano muy de estudiar el archivo o el infectador una vez que habéis detectado este procedimiento ¿qué hace el motor de virus para agarrar esa intuición este en concreto detectarlo es muy sencillo una de las primeras cosas que hacemos además de detectarlo es compartirlo con el resto de compañías antivirus de tal forma que todos añaden detección pero no te impide que pasa un mañana te saquen uno similar pero diferente y es muy complejo o sea este lo llegamos a parar nunca lo habíamos visto lo llegamos a parar en nuestro cliente del Reino Unido casi de chiripa porque has visto que el proceso que lleva a cabo no es muy malicioso sí que se puede detectar por ejemplo a nivel de red pero esto ya sí que es algo más manual desde quien lleva la seguridad en la red de una empresa si tú ves que de repente un ordenador cada hora se conecta por FTP a una dirección y está subiendo información eso debería hacer saltar las armas lamentablemente en la mayoría de empresas ni siquiera se llega a mirar esto y en casos como este está complicada incluso la detección por comportamiento es muy muy complicada porque es realmente casi igual a lo que podría llegar a hacer cualquier otro programa que no fuera en absoluto malicioso hay una cosa que es aunque las herramientas que te salvan las credenciales no son maliciosas en sí mismas no las vamos a detectar como un virus o como un troiano sí que pueden llegar a ser detectadas por ejemplo dudo mucho que ningún administrador de red de ninguna empresa quiera ese tipo de aplicación corriendo en su red o por lo menos querrá recibir un aviso de que ese tipo de aplicación esté ejecutándose en alguna máquina de su red y por ahí se puede atajar este tipo de ataques fácilmente sí bueno soy aquí de la capítulo 3 tenemos un máster de seguridad y tenemos para las relacionadas con esto unas análisis en general de malware y otras amenazas persistentes y información y quería un poco preguntarte en esta línea porque esto en el fondo es un malware un poco más avanzado y casi podríamos ponerle la etiqueta un poco más técnica de una amenaza persistente un APT que te quería preguntar un poco encaminado a las APTs hemos visto en los últimos años una explosión en la policía en los sistemas Raging grandes APTs que están no solo afectando a sectores industriales sectores tecnológicos sectores sectores y sectores quería preguntaros en Panda ¿cada cuánto reveláis un seminario parecido tan avanzado como el time o el time que no sea mucho más como de cosas que seguro que mucho y la mayoría de las veces no nos damos cuenta que es el mayor problema como decía la media del año pasado es que fue creciendo en 2013 la media de malware que detectamos era 73.000 al día o así el año pasado acabamos con 205.000 evidentemente yo cuando llevo 16 años en Panda cuando entré en el laboratorio detectábamos 100 al día era un agobio no dábamos abasto el trabajo era muy manual nuestra máxima preocupación es que el fichero de firmas donde metemos todas las decisiones no iba a caber en un disquete hoy en día el 99,9% de todo lo que hacemos es automatizado con lo cual podemos estar descubriendo malware nuevo que está relacionado con un APT y no darnos cuenta de ello entonces hay unos pocos casos que miramos a mano o que hacemos un estudio un poco más a fondo porque nos llaman la atención por algo entonces bueno hay casos como este pero estoy convencido de que se nos escapan muchísimos más que puedes estar detectándolo lo puedes tener en tus manos desde hace meses pero no le has dado mayor importancia ni has dedicado tiempo ni recursos a estudiarlo alguno al año alguno al año pocos pero al mismo tiempo lo que te decía estoy convencido de que hay más de los que que te pasan tantos por delante y solo te das cuenta de alguno en concreto y este lo detectamos con un servicio nuevo que estamos dando del que no voy a hablar porque no quiero vender aquí nada pero que va dirigido a empresas y que va un poco relacionado con el tema de APT y es uno de los motivos que nos hizo mirar este malware más a fondo además de que era curioso y era un poco diferente es lo que nos permitió pararlo y es lo que nos hizo mirarlo un poco más a fondo con lo cual es posible que en los próximos años ahora que estamos arrancando con este servicio porque este cliente lo tenía pero ni siquiera lo teníamos oficialmente a la venta era simplemente un piloto que estábamos ejecutando en esa empresa y lo hemos empezado a ejecutar ese mismo piloto estuvimos el año pasado ya en varias empresas tenemos algunas empresas grandes incluso alguna del IBEX 35 y demás y según lo vamos desplegando vamos viendo cosas curiosas recuerdo se lo dimos a una entidad financiera española lo tuvo durante unos meses en unos servidores internos que tenían donde apenas se hace nada que son muy sensibles pero que están muy aislados y no se descubrió nada no pasó nada y les dijimos hombre esto lo tienes que poner realmente en tu red de trabajo se animaron a desplegarlo en un par de departamentos y en uno de los departamentos que lo desplegaron se encontró un malware que estaba haciendo conexiones a un servidor en Hong Kong y es filtrando información por ejemplo o sea un ataque bastante dirigido así que es probable que empecemos a descubrir muchos más casos de este tipo ¿sí? ¿Tiene algún otro tipo de acción a lo que respecta a la máquina aparte de sus aplicaciones que vean? todo lo que hace es lo que os he contado no hace nada más no ni más ni menos bueno pues si no hay más preguntas a por el café muchas gracias aplausos